Procedemos con las palabras de la becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Cristina Ramos López. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Ramos López, becaria de Laguna del Rey del municipio de Ocampo, Coahuila, en donde me capacito como eléctrico instrumentista. Es un privilegio estar aquí presente como una más becaria en representación de cada uno de mis compañeros aquí presentes. De mi centro de capacitación para agradecerles que nos hayan considerado la oportunidad de pertenecer a su programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En mi experiencia, cuando iniciamos en el centro de capacitación, aún no tenía la mayoría de edad para ingresar a esta gran oportunidad de la beca. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, fue cuando me dieron la oportunidad de ser una más de las personas y becarios que me dan la oportunidad de tener esta beca y le agradezco a usted por darnos esta ayuda. Nos quedamos en el compromiso con usted, señor presidente, de concluir con nuestro plan de capacitación e integrarnos a la empresa Grupo Peñoles y llevar a cabo los valores que nos inculcan, confianza, responsabilidad, integridad y lealtad, para así llegar a ser una mejor persona para mi comunidad y mi país. También le hago a usted, personalmente, le hago una cordial invitación para que llegara a conocer mi comunidad y a la fuente de empleo que existe dentro de ella, que viene siendo química del rey. Muchísimas gracias. Gracias. Le pedimos a la maestra Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, realice su intervención en esta ceremonia. Muchas gracias. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Miguel Ángel Riquelme, subsecretario Horacio Duarte, nuestro amigo Poncho Romo. Muchas gracias por recibirnos aquí en Grupo Peñoles. La verdad es que estamos muy contentos de verlos, de saber que este programa está funcionando. Tenemos un año con el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de nunca más darle la espalda a los jóvenes. Hay cientos de miles de jóvenes que, como ustedes, alrededor del país, en todos los municipios y en los rincones de México, hoy se están sumando a este hermoso programa. Jóvenes que durante muchos años se les había dado la espalda, no había programas que pudieran impulsar a la juventud. Muchos jóvenes que no estudiaban y no trabajaban, no porque no quisieran, sino por falta de opciones, por falta de oportunidades. Y a partir de hace un año empezamos esta construcción, estas alianzas tan importantes con el sector privado, con las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, talleres, negocios, gente que sabe de oficios y que se compromete con la juventud a formarlos, a enseñarles, a darles seguimiento. Un programa que ha permitido también que todos los jóvenes sin ningún tipo de intermediarios puedan recibir su beca. Jóvenes como ustedes que tienen una cuenta bancaria a su nombre y que reciben cada mes su beca. Con compromisos también del otro lado, como es el hecho de capacitarse, de poner su energía y su empeño en las actividades de las empresas, en aprender, en acudir, en evaluar a sus tutores cada mes. Y esto nos ha dado muy buenos resultados. Hoy podemos decir que ha sido la puerta de entrada justamente para ir construyendo el futuro. Aquí se decía una cosa, la beca se acaba, por eso hay que aprovecharla al máximo, exprimir estos meses de capacitación, porque finalmente pretenden ser esa base para que ustedes mismos vayan forjando su futuro. Estamos convencidos de que tendrán una oportunidad en esta empresa. Cuando concluyan cada una, cada uno se llevará un certificado firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también les va a ayudar para que forme parte de esa experiencia laboral que siempre se requiere y que siempre se pide. Entonces, agradecerles mucho por formar parte de esta comunidad, por poner el nombre en alto de Jóvenes Construyendo el Futuro y muchas gracias también a ustedes por sumarse, por comprometerse y por confiar. Somos y tenemos muchos mejores resultados cuando hacemos las cosas juntos con el sector privado y la verdad es que estamos contentos de asumir este compromiso de que no nos quede ningún joven, ninguno en todo Coahuila, en todo México, que no tenga la posibilidad de entrar a este programa si tiene ganas de capacitarse, si tiene ganas de trabajar, que nunca más le volvamos a dar la espalda a la juventud mexicana. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, jóvenes, nos da mucho gusto estar en esta planta de la empresa Peñoles, donde ustedes se están formando, capacitando, muchas gracias al ciudadano gobernador de Coahuila que nos acompaña, Miguel Ángel Riquelme, a los representantes de los trabajadores, de ciudadanos de Coahuila, muchas gracias, sobre todo a los trabajadores y directivos de esta empresa. Como lo mencionó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, este programa tiene como propósito dar opciones, dar oportunidades a los jóvenes, garantizar a los jóvenes, garantizar a los jóvenes el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Antes, nada más se les llamaba ninis a los jóvenes, se les veía de manera despectiva. se les discriminaba, de manera burlona, se decía ninis, porque ni estudia ni trabaja. Y no se aplicaba ningún programa para dar opción, para dar alternativa al joven, mujer u hombre. Nosotros decidimos llevar a cabo este programa para atender a los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes, porque es un asunto de justicia, de humanismo, pero también con estas acciones estamos evitando que los jóvenes sean enganchados y se vayan por el camino de las conductas antisociales. Nosotros queremos que todos los jóvenes de México tengan opciones, tengan garantizado el estudio. Por eso hay un programa como nunca, de becas, no sólo para educación básica, también para educación media, superior. Los que estudian preparatoria, más de cuatro millones tienen su beca y ya está dando resultado este programa. En el ciclo pasado, en el ciclo escolar del año pasado, a este ciclo nuevo, aumentó la matrícula en el nivel medio superior en 20%, entre otras cosas por la beca. Y esto es importante porque si hablamos del nivel medio superior, es el nivel de la adolescencia, del inicio de la adolescencia. Y en este nivel de escolaridad es donde se presentaba más deserción, abandono de la escuela. Y es, repito, la edad de más riesgo para los jóvenes. Por eso el programa de becas, para que estén en la escuela, que no abandonen la escuela, los jóvenes. Y luego, estamos otorgando 300 mil becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos para el nivel superior, los que estudian en universidades. 300 mil becas, 2 mil 400 pesos mensuales por estudiante. Y eso se complementa con este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Los que no están estudiando o no tienen empleo, también se les contrata para que trabajen de aprendices en talleres, en fábricas, en el campo, en el comercio, con la guía de los directivos de empresas, con la guía, la asesoría del maestro de un taller, ya sea mecánico, electricista, un taller de carpintería, no sólo la capacitación para el trabajo, sino la orientación para que el joven se vaya formando como un buen ciudadano para que mantenga los valores que, por lo general, se conservan en las familias de México. Valores culturales, morales, espirituales. Por eso este es un extraordinario programa. Están contratados, trabajando, casi un millón de jóvenes, así como ustedes, en todo el país. El objetivo es que no quede un joven sin estudio y sin trabajo. Es empleo pleno. Que todos los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas. Por eso es muy importante este acto aquí, en esta planta de la empresa Peñoles. Aquí quiero también aprovechar para dar a conocer que ya no van a ser tres mil seiscientos pesos mensuales lo que reciben los jóvenes que están trabajando como aprendices. Va a aumentar ahora. Creo que aquí me va a ayudar Luisa María a decirme cuánto va a ser. Tres mil setecientos cuarenta y ocho. Tres mil setecientos cuarenta y ocho. ¿Qué es el salario mínimo? Les voy a explicar. ¿Por qué este aumento? Cuando inició el programa eran los tres mil seiscientos pesos porque estaba arriba de lo que era entonces el salario mínimo. Pero nosotros hemos logrado también convenciendo con el apoyo y con el apoyo de los empresarios y de los dirigentes de los trabajadores que aumente el salario mínimo en nuestro país que se quedó muy rezagado. El salario mínimo en México es todavía a pesar de los aumentos de los más bajos del mundo por que se pensaba y era un pretexto una excusa de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Puras mentiras. Mitos. Y se deterioró mucho en todo este tiempo no voy a decir cómo le llamamos nosotros a esa política pero perdió mucho poder adquisitivo el salario. Nada más para que tengan una idea en los años ochenta un salario mínimo alcanzaba para comprar cincuenta kilos de tortillas y ahora a pesar de los aumentos alcanza para ocho cuando llegamos al gobierno alcanzaba para cinco kilos de tortillas. Entonces el año pasado aumentó el salario mínimo dieciséis por ciento como nunca había sucedido y este año aumentó el salario mínimo veinte por ciento entonces por eso lo que recibían los aprendices como ustedes se fue quedando abajo y ahora tenemos que ajustar el apoyo a un salario mínimo porque no sería congruente que estuviesen recibiendo menos de un salario mínimo ese es el anuncio que hacemos aquí en esta planta y felicitarles mucho por su dedicación por su trabajo responsable esto les va a abrir las puertas para que tengan empleo que mejor que sea aquí mismo en esta empresa cuando terminen su capacitación es probable que les inviten a trabajar aquí en Peñoles porque hablo de esta forma porque hay necesidad de fuerza de trabajo de mano de obra en el norte del país hay demanda de trabajadores es decir hay posibilidad de encontrar empleo en el norte del país por el desarrollo de las empresas que se dedican a la exportación ahora va a crecer más este sector industrial dedicado a la exportación porque ya se aprobó el tratado comercial con Estados Unidos y está por aprobarse en Canadá y esto va a permitir que todo lo que se produce en nuestro país se pueda vender en ese gran mercado del norte de América ya está llegando más inversión extranjera y se van a ampliar las plantas se van a crear plantas nuevas está aumentando la inversión extranjera como nunca y esto va a significar más crecimiento más empleo mejores salarios y desde luego bienestar para los trabajadores sus familias para nuestro pueblo yo quiero terminar agradeciendo mucho a esta empresa a Peñoles por darles la oportunidad y por participar en este programa desde luego agradecerle a Fernando Alaniz que es el director general de industrias Peñoles abro también un paréntesis para comentarle a Cristina que conozco Ocampo que conozco también química del rey conozco no es para presumir todos los municipios de Coahuila y de México conozco Sierra Mojada les puedo decir que Ocampo es el tercer municipio más grande en territorio que hay en el país y conozco Ocampo desde hace 25 años que fui la primera vez yo creo que Cristina estaba por nacer o todavía no nacía pero antes de cerrar el paréntesis le digo a Cristina que es muy probable que regrese allá a Ocampo conozco química del rey hay una unidad habitacional desde hace mucho tiempo la empresa Peñoles ahí ha trabajado durante muchos años y acepto la invitación en uno de los viajes de las visitas de los recorridos de las giras voy a pasar allá con ustedes a visitar termino termino enviándole un saludo un abrazo a un gran empresario Alberto Valleres que es el presidente del consejo de Peñoles Alberto Valleres le decía don Isaac Saba Beto yo no le puedo decir así porque es una gente mayor este no viejo nombre maduro hoy lo dije en la mañana la gente no envejece va madurando con el paso del tiempo bueno un saludo Beto eso es todo muchas gracias amigas y amigos a continuación se llevará a cabo la toma de fotografía oficial bien bien Gracias por ver el video